Y vuelvo otra vez, el sentimiento de los dueños del swing Prendes la luz y te cambias, dejamos el cuarto donde fuiste mía Besas mis labios, prometes llamarme y verme otra vez escondidas Nadie sospecha que eres infiel y que te entregas a otra piel Nadie sospecha que ya no dependes de él Somos amantes, el descuido de tu cuerpo vino a buscarme Que no respetas a ese hombre que no sabe amarte Quédate tranquila mujer, no se lo vive a nadie Somos amantes, el descuido de tu cuerpo vino a buscarme Que no respetas a ese hombre que no sabe amarte Quédate tranquila mujer, no se lo vive a nadie Prendes la luz y te cambias, dejamos el cuarto donde fuiste mía Besas mis labios, prometes llamarme y verme otra vez escondidas Nadie sospecha que eres infiel y que te entregas a otra piel Nadie sospecha que ya no dependes de él Somos amantes, el descuido de tu cuerpo vino a buscarme Que no respetas a ese hombre que no sabe amarte Quédate tranquila mujer, no se lo vive a nadie Somos amantes, el descuido de tu cuerpo vino a buscarme Que no respetas a ese hombre que no sabe amarte Quédate tranquila mujer, no se lo vive a nadie Somos amantes Recuerda amor, que solo somos amantes Te lo digo yo ¡Apollo de su hijo! Somos amantes, el descuido de tu cuerpo vino a buscarme Que no respetas a ese hombre que no sabe amarte Quédate tranquila mujer, no se lo vive a nadie Somos amantes, el descuido de tu cuerpo vino a buscarme Que no respetas a ese hombre que no sabe amarte Quédate tranquila mujer, no se lo vive a nadie Samos amantes, el descuido de tu cuerpo vino a buscarme Que no respetas a ese hombre de la paz Que no respetas a ese hombre que no sabe amarte Nosotros no respetas a ese hombre sin